Ahora sabemos que el mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso como nuestro espacio interior. El mundo fue tan cambioso. El mundo fue tan cambioso.